Para bailar la bamba Ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el indocente Porque tengo muchacha, porque tengo muchacha Viciosos ven, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Yo soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para tu vila al cielo, para tu vila al cielo Tú necesitas una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Chulería mami Oye Yudí El sol Llegó Walo, llegó Walo Pa' bailar, pa' gozar y tomar Dame Se fue Y los ruidos todos juntos con la mano que se hacían ahí